Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la serie exclusiva para jubilados y pensionados. En esta oportunidad vamos a ver cómo tramitar la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. A través de la Pensión Universal, o sea la PUAM, las personas adultos mayores que no tengan los años de aportes requeridos para jubilarse pueden acceder al cobro de una pensión, además de asignaciones familiares. Si tenés más de 65 años de edad y no contás con los años de aportes necesarios para obtener una jubilación ordinaria puedes acceder al cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, o sea la PUAM. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 65 años o más. Segundo, ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país o si sos extranjero con una residencia mínima de 20 años. Tercero, no cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión. Y si estás cobrando una jubilación o pensión, debes de renunciar a la misma para poder acceder e iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y cuarto, mantener la residencia en el país una vez solicitada esta pensión. ¿Cuál es el monto? Es un equivalente al 80% de la jubilación mínima y se actualiza en forma trimestral por la Ley de Movilidad. Hoy en día, la jubilación mínima es de 19.035 pesos. Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios del PAMI. Pueden acceder al cobro de asignaciones familiares, como ser la Asignación Universal por Hijo, con discapacidad por cónyuge y ayuda escolar anual, además de los créditos de ANSES. Si te está siendo útil esta información, por favor suscríbete al canal para estar atento de todas las noticias y trámites de ANSES. ¿Cómo realizar este trámite? Hay dos formas. El trámite es presencial y con turno. Es necesario contar con los datos personales y relaciones familiares actualizadas. Esto es muy importante. En la parte de mi ANSES, puedes consultar tu información personal y familiar. Recordá que tienes que tener actualizado todos tus datos. Aquí te dejo un video arriba donde te enseño cómo hacerlo. Y también, para poder sacar el turno, te va a pedir tu QUIL. Si no lo tenés, también te dejo aquí otro video arriba para que puedas obtener tu número de QUIL. Además, lo podés hacer si estás en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Podés solicitar asesoramiento sobre este trámite a través de atención virtual. Eso es muy importante. Eso es todo amigos. No olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.